hola bienvenidos a mi canal rubia statement en este pequeñito vídeo quiero mostrarles unas lana que compré en michael que la tienen a mitad de precio a mí michael no me está pagando porque le de propaganda solamente que los encontré en rebaja y quiero hacerme un suetrecito y dije voy a grabar rapidito un vídeo antes que se acaben las lanas por si acaso mis amigas de youtube quieren hacerse un abriguito también así y no vaya a ser que cuando vayan a la tienda comprarla sea demasiado tarde entonces por eso es que estoy haciendo este pequeño clip para decirle yo me compré 6 y el color de éste es el melón rosa porque aquí en éste dice que se necesitan de 3 a 4 para hacerse un bolerito como éste aquí y yo me dije bueno con 6 yo creo que me da un buen suéter porque se ve así peluitos suavecito así para ponérselo así en el invierno se ve maravilloso y el color me encanta y espero que con estas 6 me de si no porque nada más tengo 6 y como están en venta yo no sé yo creo que ya no los van a traer más porque ellos hacen pruebas de lana y esto salió nueva ahora este año y los rápidos ya se están deshaciendo de lo que le quedan en la tienda así que aprovechen si tiene algún michael cerca de ustedes y ustedes quieren hacer un suétercito así como lo voy a hacer yo en un futuro muy cercano aprovechen y bañen y compren antes que se acaben nada más quedaba de este color y de otro pero este me gustó más bueno les deseo suerte y bueno nos vemos aquí pronto con más vídeo